Han pasado ya nueve meses desde que Nadia Ferreira dio a luz al último hijo, hasta el momento, del cantante de salsa, Marc Anthony. Por supuesto que desde que estos dos iniciaron su relación, la polémica los ha perseguido, no solamente por la diferencia de edad entre ambos, sino porque de nueva cuenta Marc Anthony decidió casarse. También hace algún tiempo surgían especulaciones sobre que Nadia Ferreira, pues era una casa fortunas y que aparentemente estaba consiguiendo lo que quería al lado de Marc Anthony. Pero lo que también sabemos fue la lujosa boda que tuvieron en un museo bastante exclusivo de Miami, Florida y que desde entonces viven allá, en un lujoso departamento ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad del Sol, que seguramente le van a heredar a su pequeñito, el cual sabíamos poca información al respecto, pues desde que estaba embarazada poco se sabía de si era niño o niña. Solamente a través de algunas imágenes en las redes sociales nos podíamos dar una idea de qué iba a tener esta pareja. Supimos después con el nacimiento de este bebé que se trataba de un niño, pero no había imágenes oficiales. Muchos especulaban que pues iban a vender la exclusiva así, como la de su boda y la del anunciamiento de su embarazo, que iban de igual manera pues a mostrar a este pequeñito. A través de las redes sociales aseguran que este bebé se llama M.A. Jr. Solamente ellos saben lo que quiere decir. Quizá es el diminutivo de Mark Anthony Jr. o algún otro nombre que se les haya ocurrido. Pero seguramente este bebito desde que nació disfruta de los lujos de el departamento de poco más de 7 millones de dólares, en el cual viven sus famosos papás, pues además de estar ubicado, como ya les decía, en una de las zonas residenciales más espectaculares que tiene este bonito sitio, pues cuenta con una gran alberca, además de muchísima seguridad. Y no solamente eso, sus papás son fanáticos de la decoración, por lo que este sitio pareciera que está salido de una revista de diseño de interiores, con tonos neutros que predominan en la decoración del mismo y que, por supuesto, los grandes ventanales que tiene, pues dejan que entre la luz todo el día con una vista espectacular al mar. También, además de contar con la alberca y muchas áreas verdes, seguramente, como muchos sitios actualmente, cuentan con una gran ludoteca. Y qué decir del cuarto que debe de tener este bebito, ya que seguramente va a estar lleno de los mejores juguetes, los más nuevos y los más exclusivos, para que él no tenga pretextos de que se aburra con los juguetes que tiene, ya que también quizá pues le estén comprando algunos de los nuevos que salgan constantemente. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Ya viste a este precioso bebé? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes, para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras en un solo lugar, solo aquí, en ella y online.